Lo vamos a hacer para que ustedes vean mi teléfono y mi e-mail. Está bueno. Va, a ver. Vosé, vosé va a hacer una cosa muy importante conmigo, ¿está? Ten que quedar ahí. Más aquí yo tengo esto. ¿Qué es? Un círculo. Un círculo, no se la va por elante así. ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿No? Mamãe está aquí, ¿o? ¿Uno pendiente? No. ¿Jão Pedro, aquí, o? No. A lo mejor son unos oculos. No, papá. ¿No? Una bolsera así. No, papá. A lo mejor es cuando yo soy, me porto bien y soy un ángel. No. ¿Vas esto para hacer malabares y fíca así? Sí. ¿Tú estás? Sí. Hay mucho menos. ¡Ah! Pero mi amigo va a hacer una cosa. Este aquí. Usted tiene que ensaltar uno de estos. Tiene que lanzarlo así. ¡Hop! Aquí en mi mano, ¿tá? Vamos, aquí. Espera, toma. Tres. Aquí, dale aquí. Amigo. Ahí, Caio. Joga en el brazo de él. Joga en el brazo de él, Caio. ¡Vá, amigo! ¡My friend! ¡Ey, garoto! Caio. Aquí, aquí. Joga en el brazo de él, sí. ¡Papá! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Vá, Caio! Ahí, casi. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! Le damos otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¡Vamos, Caio! ¡Caio, coloca ahí!